Me llevo solito en casa con mi hermano un tiempo que mi madre estuvo al pueblo con mi abuela. ¿Y qué edad tiene tu hermana? Por conocernos, digo, Fran, tú y yo. Son dos preguntas por separado, no tienen correlación ninguna. 22 recién cumplidos. Me están temblando las manos, no sé si voy a jugar bien esta partida. ¡Ae, suscript! De hecho, os digo para rushear garaje, ¿eh? ¿Rushear garaje en alguno? Corre, 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 corre. Corre, corre para arriba, sube, sube. Hay uno en la ventana, ¿vale? Hay uno en la ventana. ¿De hecha, izquierda? De derecha, cuidado. Vale, ya tenemos garaje, ¿eh, chicos? De locos. ¡Ay, lo faqué, tío! ¡Y yo también! ¡Qué suerte! ¡Nadie, por la cosa! Imagínate que fuésemos familia, Fran. Real, esto. Aquí abajo, ¿vale? Ni con garaje. Si entras, te lo comes. ¿Está mirando para escaleras? ¿A ti te está mirando? ¡Ay! ¡Y perdemos! Ah, ¿por qué no hemos plantado sedas? Ah, el empate que no cuenta. Voy a cazarle yo, si no ahora. Si me dais un segundo, suyo. No, está abajo ahora. Docking bar. Miko. Ahí viene a muerto. Bar, bar, bar. Te lo pineo, ¿vale? Está yendo. Se va. La chanca. Está por ahí, a la izquierda. De ti, maestro. Se ha pirao. Esto lo he perdido ya, el drone, en plan. Oye, Melusi en billar. ¿Muerto? Melusi en billar, ¿eh? El lorito. Ya me he visto, ¿eh? Ese es Jager. Jager está abajo, ¿eh? En baño, Melusi. Se va para el pasillo de billar. Billar, billar. Está en billar. Jager está en billar, está en blue. Rotación de blue con iglesia. Darla rápido. Blue. Epineo. Entra, entra en la otra bomba. Entra en la otra bomba. Alow, se va a la izquierda, ¿eh? Está a la izquierda. Puto jackal, qué asco, ¿eh? Tío, tú te... Qué asco, pero es más heavy. Veo para dónde ha ido solo por... Benito es loquito. El que vino a reforzar el hatchet se ha ido para abajo. ¿Están todos subamos? Por aquí no veo huellas. Nada, quiero guardar. No, huellas. ¿Está rápida? ¿Cómo vamos? Yo estoy buscando la carne. Nada, tío. Aquí no hay ni peter, ¿eh? Nada, nada. Arriba no hay nadie. No hay huellas. Está abierto cocina y bar. Creo que hay uno por motos, aunque si le estáis abriendo, se habrá reculado. Uno motos. Uno motos. Voy a empezar a detectar. Ya era en túnel. Deberías hacértelo, ¿no, maestro? O sea. Vale. Jager está en bait. Jager en bait. Bomba limpia, ¿eh? No estoy entrando. La otra bomba. Vale. Qué buena, maestro. Es alucinante, tío. Le he tenido que pegar tres cuchillazos para matarlo, ¿sabes? El pobre menos mal que estaba un panadísimo mirando al techo. Ya, es que te has visto que me ibas a buscar el hueco justo, pero que me estaban mirando al techo. ¿Vas a sacarlo? Con gente. ¿Eh? Intentó, sí. Intentó escapar en su vehículo con su nueva... Ahí abajo, tío. Con su nueva mejor amiga. Yendo para escalera, ¿eh? Cuidado. Una actriz no, no por, pero una actriz. Un chico de frente, ¿eh? Muerto. Bueno. Y le pillaron unos simpáticos caminantes. Fak, abren los bandies, chicos. Muchas gracias por la sub, Fosky. Es por gratis. Muchísimas gracias. Aguanta, Nico, aguanta. ¡Welcome! Me cago en la puta. Mira, en 1883. Yo creí que era más joven. Era un piejales, ¿eh? La mierda del niño. Vale. Como me gusta lo de ver cuando va a piquear por la sombra. Están haciendo rappel. Cuidado. Están rappeleando, pero no sé muy bien dónde. Muerto. Tenéis el Serac, ¿eh? Vaya Claymore más mala. Muerto el de chaquetas también. No, joder, soy una puta bestia, ¿eh? ¡Soy una puta bestia, eh! ¡Me ha intentado romper la mira y el dron se le electrocuta contra el bandido! Creo que está por ahí Nico, ¿o no? No le baiteo. No le baiteo, pero no le baiteo. Es imposible hacer un A-sa, sí, tío. ¡Uy, uy, uy, uy! Va a entrar por la derecha, ¿eh? No, no, no piques, no piques, no piques. ¿Dónde va? ¿Qué haces, tío? Vaya héroe. Este pibe ve todo. Hombre, a ver, si es mi trabajo, entre comillas. No es mi único trabajo, pero... Tengo que estar siempre muy al loro. Yo miro mucho Reddit y tal, ¿eh? Escudo en blue, escudo en blue, montaña en blue. ¡Oh, pues te gota a chanca! Pues tú ahí le tienes, en blue, en tres. A ver. No, Nico, Nico, ni hizo. ¡Hala, hala, hala! Me matas a mí también. ¡Hachichar, hasachichar! ¿A ver, me harás hit? ¿Qué pasa con Riders? ¡Joder, lo he pensado, eh! ¿Ha entrado un drone en punto? Vale, veo al Tachanka, ahí lo voy a quemar. No vale para nada el yo. Tres años aguantando. Tomado montaña. Vale, lo mato, tenés Sedax. Son dos, ¿eh? Por bar azul. Hay uno en azul. Tenemos Sedax. Estoy yo con él, don Guardi. ¿Quién va? Voy a cubrirte la espalda. Creo que se ha pillado, ¿eh? ¿La hatch de moto está abierta? No lo sé. Confío que no. Bueno, yo sé que la otra no. Estamos en las miras. Pues qué arma es más mala esta. Sí, yo trabajo en otro lado, aparte de hacer stream. Por eso el ban me ha dolido, pero tampoco es en infierno. A ver, me jode. Joder, tú que mal estoy. En blue, fondo. ¡Qué locos! Vesta, Chanca. Yo qué sé, tío. Por darle otra oportunidad. Yo es que le doy oportunidades a las... cosas, tío. ¡Buah! ¡Chaka! Ah, tío, estoy muy mal. Estoy muy mal, ¿eh? Podría haber cogido al Mozi para la animación, pero al mano, que era un Ahmed. No, no, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. ¡Gracias!